Y también continúa el registro para la pensión mujeres bienestar de 60 a 64 años. Recuerden, será hasta el próximo 30 de noviembre. Ayer le tocó a quien su apellido comienza con las letras N, N, O, P, Q, R. Así será todos los jueves de octubre y hasta noviembre. Hoy le toca las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z. Así será todos los viernes que restan de octubre y el próximo mes. Si no puedo asistir ninguno de ningún día de la semana, mañana sábado se atenderá a todas las letras. Si ustedes quieren ser beneficiarios de este programa, ahí está la información.